Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Miglorini, abogada del Foro Penal y abogada de parte de 59 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Ellos fueron aprendidos a finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre del año 2016. Ellos en ningún momento se le hizo algún tipo de juicio, nunca fueron presentados en esa oportunidad ante un tribunal. Un año siguiente, en el mes de noviembre del año 2017, un tribunal emite una boleta de descarcelación. En este punto hay que hacer referencia de que esa boleta de descarcelación nunca se ejecutó y siguieron privados de libertad hasta el día 29 de noviembre del año 2018, que fueron presentados en el tribunal tercero de control en casos vinculados con el terrorismo. O sea, hay que recalcar aquí que ellos los aprenden en puntos diferentes de Caracas. Ni siquiera eran que todo el grupo de los 59 colombianos fueron aprensados en el mismo sitio, sino que unos fueron en el este, otros en el oeste, otros en el centro. A ellos los están vinculando porque supuestamente ellos tenían un campamento cerca de Miraflores. A ellos los aprenden porque supuestamente iban a hacer, Quique, un atentado en contra del presidente. En este sentido, cuando los presentan ahorita en el tribunal, los delitos que se le están imputando es terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. Bueno, inicialmente fue un grupo de 92 personas, de los cuales dos de ellos fallecieron. Uno recluido por una infección. Se le introdujo un animal en el oído y bueno, se le causó una infección y murió. Y a la otra persona le dieron, digamos que la libertad, porque en este momento esa persona, la esposa, estaba embarazada. Y bueno, por la preocupación que tenía de su esposo, que estaba privado de libertad, le dio un infarto y bueno, falleció y le dieron, digamos que una medida humanitaria a esa persona por eso. Sí, en el sitio de reclusión donde ellos estaban, que es en PNB La Jaguar, es que pasó esto. Que ese es, digamos que el centro de inmigración. Ahí es donde llevan a todos los indocumentados para después hacer su deportación. Ellos no están específicamente en una celda. Ellos están en un espacio que es como un galpón. Y ese galpón, la única privacidad que tienen son unas sábanas que cuelgan entre las camas y son todas las camas unas al lado de otra de ellos. Son unas literas. Y esa es la única privacidad que tienen. No cuentan con baño. Ellos, claro, tienen su espacio, digamos que privado, para ellos poder hacer sus necesidades, pero un baño como tal no. Incluso ellos se tienen que bañar con tobitos. Las necesidades las hacen en tobos, en bolsas. Ese es su baño. No, de verdad que ellos allí están pasando mucho trabajo con la comida. La PNB les suministra básicamente y casi siempre es arroz y pasta con caraota. Ellos, la mayoría de ellos no tienen familiares acá. La mayoría de ellos, su familia está en Colombia. Ellos vinieron para acá. Incluso, bueno, hay algunos que sí tienen sus familiares, sus esposas aquí, pero la mayoría, como son colombianos, su familia está allá. Entonces le cuesta mucho como que tener una alimentación. Entre ellos sí se ayudan, pero está muy deficiente eso. O sea, pasa mucho trabajo. Sí, hay muchos de ellos que incluso, o sea, los que son, digamos, personas mayores. Porque hay ahí, o sea, en esos 59 hay personas, entre ellos son de cualquier edad. Hay personas que tienen 21 años, incluso hay uno que tiene hasta 70 años. Hay muchos que tienen más de 20 años residenciados acá en Venezuela. Su familia, sus esposas, sus hijos son venezolanos. Ellos básicamente se vinieron para acá. Digamos que lo que ellos dicen es como para buscar una mejor calidad de vida. Sí, bueno, la audiencia de ellos ya han sido diferida en cuatro oportunidades. Esta última se logró el traslado de esos 59 ciudadanos nacionales de justicia. Y bueno, el motivo del diferimiento fue porque a ellos cuando los detienen, que le, digamos que le abren el expediente, a ellos los vinculan con cinco ciudadanos más colombianos que eran, este, supuestamente paramilitares y los meten en el expediente de ellos. Estos cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana, ellos se encuentran en Tocorón. Para que se hubiera, este, o sea, para que se hubiese podido lograr esa audiencia, tenían que estar todas las partes, incluso esos cinco ciudadanos. Pero Tocorón en esa oportunidad no trasladó y la difirieron por ese motivo. Sí, lo que pasa es que estos cinco que están en Tocorón, ellos están desde el año 2015. Y no tienen nada que ver con estos 59, nada, pero absolutamente nada. A nivel internacional, lo que sería el grupo de detención arbitraria, ellos han, este, digamos que dado su fallo, ¿no?, en cuanto a estos ciudadanos colombianos y piden y exigen la libertad de ellos, ya que ellos han tenido una detención arbitraria, ellos nunca tuvieron orden de captura, nunca fueron encontrados en grancia, nunca les consiguieron nada. O sea, esas personas están allí de a gratis. Esas personas no han cometido ningún tipo de delito. Ellos, digamos que, más que estar ilegítimamente privados de su libertad, ahí en donde están, que es en la PNB de la Yaguara, ellos están, digamos que secuestrados por ese cuerpo policial. Caraota Digital, directo al grano.